Pudimos escapar de las garras de la mayor tormenta de la historia de América. Debajo de nosotros, cuando podíamos ver a través de nubes coléricas, divisábamos ciudades y bosques totalmente arrasados. Fuimos prisioneros del viento, indefensos en las garras de la tormenta. Y nos preguntábamos cuánto tiempo más duraríamos ahí arriba y cuándo regresaríamos a tierra de nuevo. No te preocupes, no te preocupes, va a ser un poco. Claro, están buscando a nosotros en el lugar equivocado. Todos se sienten. Hace seis días y todos estamos esperando, esperando a alguien que viene. ¿Pero qué si no? Sergio Verne publicó en 1874 una de sus obras más conocidas, La Isla Misteriosa, que ha sido varias veces trasladada al cine y la televisión. J.J. Abrams seguro leyó La Isla Misteriosa y en Lost, también la gran protagonista es la enigmática isla. Ambos autores aprecian su admiración por la ciencia aplicada, que se convierte en un personaje que articula la historia y la hace verosímil. Islas. Esos pedazos de tierra en mitad del mar, tienen una enorme capacidad simbólica para hacer que una película transcurra en una isla mágica. Islas, esos pedazos de tierra en mitad del mar, tienen una enorme capacidad simbólica para hacer que una película transcurra en una isla mágica. Esas pedazos de tierra en mitad del mar y carta. Gracias.